El primer actor, Eric del Castillo, que ha generado diversas especulaciones lo de que no reconociera a su hija, la protagonista de La Reina del Sur, Kate del Castillo, esto durante una reunión familiar. Pues el pasado junio, el hombre de 88 años sufrió una grave caída que lo llevó a ser hospitalizado al sur de la Ciudad de México, pues pese a que entró por su propio pie, medios reportaron que se encontraba débil. Tras el temendo susto, tanto Kate como su hermana Verónica informaron que ya se encontraba mejor. Sin embargo, ahora el actor encendió las alarmas por un video compartido a través de TikTok. Lo que llamó la atención de algunos usuarios fue que mientras la señora Kate abrazó y besó a su hija emocionada, Eric la miró aparentemente desconcertado, por lo que le preguntó a su otra hija que quién era ella.